¡Hey, hey! El equipo que estaremos utilizando va a ser este de aquí que ven en pantalla King Alotas, Gouter Verde, Margaret y en la banca Marmas que queremos aprovechar pues su pasiva Los equipamientos que estoy llevando con los personajes son estos de aquí Los muestro rápidamente Si hay alguno que tal vez no has completado todavía y te quieres guiar Pues aquí te dejo los que yo utilizo y creo que van mejor Hay algunas variaciones, por ejemplo King lo puedes llevar también con vida y daño crítico si deseas Pero yo prefiero llevarlo full ofensivo y de igual manera Ludo Margaret Aunque también funciona con vida y daño crítico, no es una mala opción Pero yo lo llevo así para que veas Y bueno, Marmas, él da igual, simplemente ponle un equipamiento de vida que tengas disponible a algún personaje No tienes que hacerlo UR Si le haces vas a sacar más puntos, eso sí, no lo voy a negar Pero no diría que es completamente necesario Comedia de ataque es lo que recomiendo Y artefactos los que mejor tengas disponibles que te den vida En este caso yo tengo este conjunto que me da recuperación de vida Van pasando los turnos Así que lo voy a usar pero no es completamente necesario Igual si lo tienes, también úsalo No pasa nada De ahí, nos tenemos que enfocar en hacer esto de aquí Es muy importante cumplir estos de aquí No superar 8 turnos No usar movimientos definitivos Y obviamente no usar a la diosa Elizabeth Que creo que es la más fácil de las 3 Activen las misiones Y también nos vamos a enfocar en hacer estos puntos de aquí Que es superar, donde está Derrotando al último enemigo con una heroína de raza de diosas Para eso está Ludo Margaret Superar tras usar habilidades de postura no lo podemos hacer Y esta sí, infligir más de 400.000 de daño en un solo ataque Está bastante sencillo de hacer Entonces esto es lo que vamos a estar enfocando en la estrategia Y va a quedar muchísimo más claro en la demostración Así que vamos rápidamente con la demostración Empezamos robando una carta extra de Ludo Margaret Que nos viene muy muy bien Porque vamos a querer conseguir esta ventaja a nivel 3 Esta de aquí Así que lo primero que deberíamos hacer es rankear a Ludo Margaret No, mejor es rankear a King Y guardar las cartas de Ludo Margaret para después Y tener algo de suerte Un poco de RNG, no lo voy a negar Con Gouter para que salga otro rankeo y poder rankear Así que lo mejor siempre es rankear a nuestro King Y pegar con la carta de crítico Y poner un escudo bastante fuerte Otra cosa que recomiendo Es que si ustedes hacen el intento Y ven que Meliodas tiene un ataque desde el primer turno Mejor repitan otra vez Porque te puede llegar a pegar muy muy fuerte Como vieron aquí Meliodas no ataca en el primer turno Que es lo mejor Otra vez rankeamos y atacamos Y ya tenemos la carta nivel 3 de Ludo Margaret Que nos va a venir muy muy bien Y que la vamos a utilizar muy muy pronto Ahora con King ya le bajamos casi toda la vida Está finísimo Ahí a todos les queda casi el 50% de vida Y si no con Ludo Margaret pues ya nos aseguramos Y es que ya aparece la gráfica del canal Que casi el 50% de las personas que miran el contenido del canal No están suscritas Así que si te gusta el contenido y lo sigues disfrutando O tal vez esta guía te fue de ayuda Pues te invito a que te suscribas Ahora si nos bloquea y no pasa nada Este ya va a ser el turno perfecto para usar la postura O bueno mejor dicho el buff Ya estoy traumado con las posturas Que hay otra misión que es con posturas eso si Y con esta carta de Ludo Margaret va a ser más que suficiente Con tal de que sea nivel 1 Igual va a pegar fuertísimo Y en este caso tuve algo de mala suerte Porque nos han salido muchas cartas de Couture Así que la vamos a quemar Y aprovechar de que por lo menos es una carta nivel 3 Que nos va a dar 10 puntos Si no me equivoco ahí está 10 puntos por ser carta nivel 3 Pero no es necesario ni nada de eso Llegamos a la fase 2 Y esto se hace mucho mucho más fácil Podemos de una vez Apenas llegamos a acabar con el intento Si nos salen buenas cartas de aquí Pero tenemos que recordar Que el último golpe lo tiene que dar Ludo Margaret Y lo mejor sería conseguir una carta nivel 3 Para poder hacer la misión de hacer 400.000 De daño en un solo golpe Ok Dos cartas de ataque Está bastante bien Yo creo que es momento de rankear Ponemos el escudo Siempre poner el escudo con King Eso no se vayan a olvidar Sea cual sea la carta que tengan disponible Siempre pongan el escudo En este caso no lo rankeé Y hubiera sido lo mejor Pero tenemos más cartas de Ludo Más reales disponibles Así que creo que es lo que más vale la pena En este caso Bien Siguiente turno Ya 100% nos deshacemos De este super boss De este intento Muy buen rankeo Nos acaba de salir Nos rompió el escudo Por eso les digo Que siempre tienen que tener el escudo con King Porque si no pega muy muy fuerte Pone la postura Pero ya le bajamos una buena cantidad de vida Y yo creo que esto Es la mejor jugada Vamos a utilizar este buff Y lo tenemos activo Pero igual da muchísimos puntos Utilizarlo por ser carta nivel 3 Y por tener el buff como tal Van a ver aquí los puntos a la izquierda ¿Es completamente necesario? No, pero es lo que me salió en este caso Lo que si les diría Es que consiguen una carta nivel 3 de ataque Para que peguen fuertísimo Más de un millón de daño Y poder asegurarse De hacer todas las misiones Que teníamos planeadas Desde un inicio Ahora si vamos a ver el puntaje Como nos fue Con Ludo Margaret Chef Obviamente Como tiene que ser 5.418 puntos Bastante bien Con mínimo de RNG No hay muchos intentos Que tengas que hacer Cumplimos las misiones Que hemos dicho Que podemos hacer Las otras están fuera de nuestro alcance En este caso con este equipo Pero no pasa nada Porque igual el puntaje Es bastante alto Y estas si las cumplimos Las 3 Ya saben No usar movimientos definitivos No demorar más de 8 turnos Y bueno Lo que vieron en la demostración Así que espero que les haya sido De mucha ayuda Y bueno Terminamos con 5.418 puntos Dos como decía Top 1% aseguradísimo Top 1% aseguradísimo Con 2 diamantes Y demás Algo que si me han estado preguntando Ya desde antes En los comentarios Desde el video de noticias Es si se pueden conseguir Estas skins En este evento Y déjame decirte Que tristemente No se puede No se puede Porque esto solamente Se podía cuando llegó La forma original Que era Estarosa con Celdris Nada más en el Super Boss Así que un poco F Que lo hayan Pues metido otra vez Al juego Y no pongan eso de ahí Pero de todas maneras En la tienda de intercambios Del Super Boss Pueden conseguir recompensas Como son monedas Lo clásico de toda la vida ¿No? Materiales y demás Y que deben tomar en consideración Que tiene un límite diario Para canjear esto de aquí Si vas a esperar Hasta el último día Para conseguir todo Al final No vas a conseguir mucho Como sería Ir canjeando De manera diaria Así que no te olvides De eso Es un detalle mínimo Pero de todas maneras Me parece importante Mencionarlo Para que no se te vayan Estos materiales Que al final Es lo que se puede conseguir Con ese Super Boss Así que consíguelo De todas formas Y el puntaje También Que no se te escape Esto de aquí Que hay diamantes Por conseguir extra Gracias a esto de aquí Que está bastante sencillo También Ahora sí Sin más Si el video te gustó Dale like Y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Asimismo Déjame en la caja De comentarios Cuántos puntos Conseguiste con este equipo Y si utilizaste Una estrategia alternativa También me encantaría Que la compartas En la caja de comentarios Y tal vez podría hacer Un video Acerca de eso Porque estoy abierto A leer las ideas Que ustedes también Tienen disponible En términos de contenido Que se pueda hacer Dentro del juego Pero sin más Con eso me estoy despidiendo Y nos estamos viendo En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau 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 Gracias por ver el video.